Hubo sesión de pleno en el Congreso del Estado, donde al inicio se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jerecuaro. Esto fue a solicitud de Sergio Contreras Guerrero, el coordinador de la fracción del Verde en el Congreso del Estado. Los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de este alcalde electo. Y también tuvimos la oportunidad de platicar con Sergio Contreras Guerrero para ver qué procede legalmente ahora para nombrar al presidente sustituto. Déjame preguntarte, salvo el minuto de silencio, ¿no hubo ninguna otra manifestación? ¿Nadie subió a tribuna para hablar del tema? No, no, no. Bueno, Lupita Torres y el mismo Sergio Contreras Guerrero, que, bueno, hacían el llamado a las autoridades estatales para que se esclarezca el asesinato de Rogelio Sánchez Galán. Bueno, escuchamos lo que te dijo Sergio Contreras. Un caso que nunca había ocurrido en Guanajuato, no era, si veíamos en la Constitución o en las leyes esta parte, posiblemente todos nos la saltábamos en la lectura, el no pensar que se pudiera asesinar de esta manera en nuestro Estado. Pero lo que tocará será una interpretación de la ausencia del alcalde al momento de tomar protesta el día 10 de octubre. Y una vez que ya esté acéfalo la cabeza principal del ayuntamiento, pues vendrán las interpretaciones jurídicas que tendrá que hacerse el síndico. Será quien tomará el cargo durante los siguientes 15 días y se hará una notificación, aunque es un hecho conocido que él ya no acudirá a esta notificación en tiempo y forma, por hechos naturales que todos tenemos. Bueno, muy bien, habrá que esperar hasta el 10 de octubre. Pero bueno, entiendo que los partidos antes se podrían poner de acuerdo, sobre todo a nivel estatal. Carmen. Así es, Armando, bueno, mencionaste que escuchábamos a Sergio Contreras Guerrero, que ya mencionabas, que sí será el ayuntamiento el que... El nuevo ayuntamiento. El nuevo ayuntamiento, exactamente, que es el alcalde sustituto, porque ayer mencionábamos que todavía quedaba la posibilidad de restituir la elección. ¿Esto ya queda descartado? No, es que ahí hay una cuestión muy clara, Carmen. Bueno, no se elige a un alcalde, se elige a un ayuntamiento con una autoridad unipersonal, digamos, y un cuerpo colegiado que se forma de manera plural en base a los porcentajes de votación de cada partido. Entonces, no es como en el Estado, que hay un legislativo y un ejecutivo. El ayuntamiento en su conjunto es un ejecutivo y no hay falta absoluta de ayuntamiento, hay falta absoluta de presidente municipal y el ayuntamiento deberá resolverlo. Bueno, seguimos pendientes. Carmen, ¿algo más que haya ocurrido el día de hoy? Esto, lo más relevante hasta el momento es, Arnoldo, más hay más información sobre otros temas en el portal. Muchísimas gracias, Carmen. Nos escuchamos más tarde, mañana, y te leemos en el portal. Muy buenas tardes. Gracias.